Vamos a cantar un poquito de Agua Viva, Pan de Vida. Es un nuevo himno de la Iglesia. Es un himno apto para la reunión sacramental para la Santa Cena. Dice así la primera parte. Estamos en la primera estrofa. Nuevamente, la primera estrofa. En el muerto Cristo noble dio su sangre como honor. Fue el precio que pagó para darnos su perdón. Muy bien. Vámonos a la segunda estrofa. Dice, en madero fue colgado y tormento él sufrió. Dio su vida y quitó a la muerte su aguijón. Ahora va así. La misma melodía que ya toqué hace un momento en la primera estrofa. Vámonos a la segunda estrofa y dice así. El madero fue colgado y tormento él sufrió. Dios su vida y quitó a la muerte su aguijón. Nuevamente, segunda estrofa. El madero fue colgado y tormento él sufrió. Dios su vida y quitó a la muerte su aguijón. Muy bien. Vamos a la tercera estrofa. Dice, sin dudarlo, hoy entrego el orgullo, el rencor y procuro ese don de la grata expiación. ¿Sale? Tercera estrofa. Sin dudarlo, hoy entrego el orgullo, el rencor y procuro ese don de la grata expiación. Muy bien. Muy bien. Vámonos a la tercera estrofa. Sin dudarlo, hoy entrego el orgullo, el rencor y procuro ese don de la grata expiación. Muy bien. Muy bien. Ahora, después de la primera, de la segunda y de la tercera estrofa, vamos a cantar el coro. Siempre se canta el coro. Después de cada una de las estrofas, el coro dice así. Oh mi Dios, agua viva, guíame, dame luz, ame paz, confío en ti. Restáurame y saname, oh pan de vida, ve a mí. Nuevamente, melodía. Nuevamente, melodía. Y saname, oh pan de vida, ve a mí. Última vez el coro. Oh mi Dios, agua viva, guíame, dame luz, dame paz, confío en ti. Restáurame y saname, oh pan de vida, ve a mí. En el huerto Cristo lo abrió su sangre con dolor. Fue el preso que pagó, para darnos su perdón. Oh mi Dios, agua viva, guíame, dame luz, ame paz, confío en ti. Restáurame y saname, oh pan de vida, ve a mí. El malero fue engolgado y tormento en su crío. Dios moría, Dios subió, Their 먹play. Los cumplidó, y gritó. A la muerte sonido, p movimos agua viva, guíame, josé. Dios, no me vas contigo en ti, restaúrate y sárate, oh pan de vida, pero a mí. Tercer estrofa. Sin dudarlo, hoy entrego el orgullo, el rencor. Que procuro ese don de la grata expiación. Dios, no me vas contigo en ti, restaúrate y sárate. Oh pan de vida, ven a mí. Espero les haya gustado. Este fue el himno Agua Viva, pan de vida, de los nuevos himnos. Y algo muy importante es que está medio tono, más abajo de la aplicación en la que ustedes lo utilizan. Entonces este está en la tonalidad de Re. El original está en la tonalidad de Fa. Así que en sus aplicaciones busquen la partitura interactiva para que la puedan practicar en el tono de Mi. Y también puedan descargar la pista en el medio tono abajo para que no les cueste mucho trabajo cantarla. Adiós. 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 Adiós.